La Noticia Positiva En la Noticia Positiva de hoy, le llevamos a visitar una biblioteca muy particular. En este espacio, no fomentan la lectura, también apoyan la producción de los escritores salteños y por si fuera poco, cuentan con literatura especializada en la urbe alteña. El interés por la literatura en la ciudad de El Alto se acrecentó significativamente en los últimos años, tanto que ahora hay autores que dedican su obra a esta región del país o incluso hay bibliotecas especializadas como lo es el espacio Sobras Selectas. Son actualmente más de 300 títulos los que tenemos que tener que ver con El Alto, de forma ya sea completamente directa o indirecta, que se han publicado tanto en nuestra ciudad, en otros países como también en otras ciudades de nuestro país. En esta singular biblioteca, ubicada en Villa Esperanza, cerca de la Universidad Pública de El Alto, atesoran textos únicos. Por ejemplo, este es el proyecto de la autopista El Alto, La Paz. Entonces, este es un documento oficial que tiene que ver con una conferencia que se hizo y esta en realidad tiene que ver con una propuesta que era diferente. Esa propuesta quería que vaya justamente por la zona sur. Para quienes hagan investigación sobre la ciudad más joven del país, este espacio sin duda es perfecto. Esta publicación que ya es más actual, que tiene que ver con, que se ha hecho en 2005, con el tema de la contaminación, igual que existe justamente en El Alto. Por ejemplo, este El Alto es de El Alto donde se trabaja el tema de lo que eran las viviendas en su momento. Ser joven en El Alto es Germán Guayua, Ángela Ríos y Máximo Quisbert, que termina trabajando el tema de cómo eran justamente los jóvenes. Estamos hablando aquí de qué año, del año 2000. Y por supuesto, no falta la literatura que describe a esta ciudad como revolucionaria. Luis Gómez, con salido sobre el 2003, así justamente el alto de pie. Y bueno, que así es, por ejemplo, mexicano que ha venido a trabajar, igual justamente en su momento, igual a hacer cobertura. Y como toda historia singular de la urbe alteña, esta biblioteca tiene un detalle particular, pues muchos de sus libros fueron rescatados de la populosa feria 16 de julio. Yo sí terminé haciendo rescate, yo estimo desde 2008, por ahí, pongamos 2010 en el peor de los casos. Y claro, o sea, jueves y domingo de forma sagrada, ¿no? Y el aporte de este espacio no solo es reconocido por estudiantes e investigadores nacionales. Incluso han venido, ¿no? Investigadores extranjeros igual, porque además pertenezco al Archivo Comunitario El Alto, que hemos buscado, estamos digitalizando parte de este material, u otros que estamos consiguiendo igual, en nuestra web, que es el archivoelalto.org, de acceso gratuito, máximo, si quieren, pueden donar algo. Sobre su nombre, aunque peyorativamente, sobras puede entenderse como lo que está, por demás, en este espacio hay textos de mucho valor histórico. Hablando metafóricamente, hermano, a ratos, las sobritas son las más ricas. Por ejemplo, hablamos de comida, las sobritas, los menuditos de cuando cocinamos pollo frito, por ejemplo. Claro, claro, por ejemplo, el anticucho de pollo, de corazón de pollo, que hay gente a la que no le gusta, a mí me encanta. Otro de sus fuertes es publicar la obra de autores salteños. Entre algunos de los nombres potentes con los que cuenta en su lista, está Luis Raimundo Quispe, quien supo combinar a la perfección su oficio de panadero con el de escritor. Por toda esta labor y por empeñarse en que las y los salteños pueden alcanzar el éxito, La Reda TV destaca el trabajo de sobras selectas. Nosotros ahora tenemos prácticamente casi todos los altenses, pero proyección, y no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces levantamos la cabeza como los cóndores, ¿no? Antes justamente se miraba, o sea, no sé, pues al vacío, digamos, a Gachosamarca en el alto. Ahora nuestro límite es el cielo y eso es lo que estamos buscando, ¿no? La noticia positiva.